Hace tiempo que no te veo, como saciar este deseo, si tu supieras lo que he hecho, baby pensando en ti Hace tiempo que no te veo, como saciar este deseo, si tu supieras lo que he hecho Que rico cuando aprendemos, tu cara cuando lo hacemos, baby no se me olvida, como tú y yo nos comemos Que rico cuando aprendemos, tu cara cuando lo hacemos, baby no se me olvida, como tú y yo nos comemos A mi me gusta la hora que viene y te viene, pero si tu más rico te tienes, en la semana ves que en los piquenes A ti yo te guía pa' tener en ti mejora el día, yo sé que tu me piensas todavía por la forma en que lo hacía Los mensajes que yo sé que lo leía, tu siempre me escribes, nunca a veces no lo envías, sube fotos y videos cuando sales Y yo siempre te llamo pa' que estás ficales, y yo no me dicen que y me dicen vale Que rico cuando aprendemos, tu cara cuando lo hacemos, baby no se me olvida, como tú y yo nos comemos, si Que rico cuando aprendemos, tu cara cuando lo hacemos, baby no se me olvida, como tú y yo nos comemos Brilla como mi lingote, brilla como mi lingote, trajo tu encima pa' que me lo inloque, yeah En la cama estamos hackeados, echando ron como maquete pateado, me pongo a volar en un jet blue, cuando quieras brillar te tiran al celu Que rico cuando te tengo de frente, contigo se siente diferente, déjate llevar por lo que sentes, si no es que esta mía te lo cuente Que rico cuando aprendemos, tu cara cuando lo hacemos, baby no se me olvida, como tú y yo nos comemos Lo 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 ¡Suscríbete al canal!